El director de Corpo GESAR, Caleb Villalobos Rochel, entregó el balance de sus dos años al frente de la Corporación Ambiental, asegurando que durante este periodo se ha intervenido en varios frentes para controlar los abusos en contra del medio ambiente en la región. Para hacer un balance objetivo, nos tenemos que remitir a las cifras de gestión de la corporación que nos indican que estamos por encima del 80% de cumplimiento de meta, por el organismo que nos mide, que es el Ministerio de Ambiente como tal. El funcionario aseguró que parar la construcción de colinas de Hurtado se encuentra entre las acciones lideradas durante este periodo. Entre el 3 de julio del año 2012 y el 5 de julio nos tocó suspender una construcción que estaba sobre el río Guatapurí, es decir, yo creo que desde ahí comenzamos a tomar acciones importantes. Otro tema está relacionado con la intervención a la laguna de oxidación del Salguero para evitar seguir contaminando el río Cesar. Es el principal problema de contaminación ambiental que tiene este departamento sin lugar a duda. Gracias a Dios ya en estos días se va a habilitar la laguna número 5. Villalobos también dijo que parar el tren de Fenoco durante un tiempo se cuenta entre sus realizaciones. Frente a la recuperación de la margen derecha del río Guatapurí, el director de Corpo Cesar aseguró que ya se está en el proceso solicitatorio para construir los aviones que la protegerán para evitar nuevas inundaciones.